¿Qué son los organizadores gráficos? Seguro que muchas veces los viste o pensaste en ellos sin saber su nombre. ¿Qué son los organizadores gráficos? Las infografías, los mapas conceptuales, las líneas de tiempo o los diagramas son algunos ejemplos de organizadores gráficos muy usados. Sirven, entre otras cosas, para representar y presentar información de manera sencilla. Hacen simple lo complejo. Pero como no todos cumplen los mismos objetivos, para saber cuál usar, conviene interpretar la información. En función de ese paso, podés elegir qué organizador es mejor para tu trabajo. ¿Qué clase de datos son los que querés representar? ¿Podés establecer vínculos entre los datos? ¿Qué tipo de relación existe entre los datos? Por ejemplo, si tu objetivo es representar una serie de eventos importantes de la historia que incluyan una cronología, seguro te va a convenir usar una línea de tiempo. Estas líneas permiten presentar hechos relevantes en distintos periodos de tiempo, de manera clara y sintética. Otro ejemplo son las infografías. En general, tienen forma de cartel que combinan texto e imágenes y sirven para comunicar de manera simple información compleja. Por otro lado, suelen ser atractivas visualmente. Los mapas conceptuales te sirven para presentar vínculos entre conceptos generales y específicos y conectarlos con líneas o flechas. Así, podés marcar jerarquías o niveles fáciles de identificar con este tipo de organizador. Los cuadros sinópticos pueden ser útiles si necesitas hacer un resumen, ya que presentan la información condensada. Muestran estructura y organización de la información, sus elementos y cómo se vinculan. Si lo que necesitas es organizar información de una empresa o entidad, lo más conveniente es un organigrama que permite ver la relación jerárquica, vertical y horizontal entre diferentes componentes. Si lo que te interesa es la programación, seguro conoces los diagramas de flujo. Esquemas que dejan ver secuencias de instrucciones de un algoritmo o pasos de un proceso. Estos gráficos son muy útiles para representar las soluciones a problemas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los organizadores gráficos? Facilitan la comprensión, memorización y análisis de información compleja. La hacen simple y sencilla. Permiten comunicar ideas, visualizar procesos, relacionar conceptos y jerarquías, seguir instrucciones y muchas otras cosas más. Aunque cada uno tiene un propósito diferente, todos ayudan a visualizar información. Solo tenés que elegir cuál te conviene más. ¡Gracias! ¡Gracias!